Buenas noches, estamos una vez más en las entrevistas de Arquiterra. Esta vez para presentarles a Ramón Aguirre, quien desde México está próximo a venir de España con motivo de la celebración de un taller de bóveda sin cibra. Sin más, José María, ¿nos vas presentando a Ramón? Pues en el año 2005 me parece que fue, coincidí con uno que impartió aquí en Sevilla, Ramón Aguirre, que es un arquitecto mexicano que hace lo que se podíamos llamar las bóvedas mexicanas, retomando la tradición de otros bóvedistas españoles y mexicanos. Ramón, cuéntanos un poco tu comienzo en las bóvedas, tu actividad profesional relacionada con ellas. Sí, hola, buenas tardes. Pues, sí, como comenta José María, este proceso constructivo de construir techos sin cibra, que de alguna manera el nombre de bóvedas mexicanas es simplemente para identificarlas, que en este país se hizo una transición de construir estas cubiertas, porque si vemos, o tenemos ya esta parte histórica que sabemos que los árabes empezaron a construir, en España pues ni siquiera, creo que me voy a detener porque sabemos toda la cultura y toda la historia de, o este proceso que se ha desarrollado desde todas las bóvedas tabicadas, las extremeñas, las que hacía Gaudí y en este lado que después se vino al continente Rafael Huasta vino y desarrolló este sistema constructivo acá en América, pues en esa transición en México se desarrolló un sistema constructivo en el centro del país, donde todas estas bóvedas se, de una manera empírica o un árabe que se haya perdido acá en México, o un mexicano por aquellos lados, en el cual estos sistemas constructivos se desarrollan a partir de un ladrillo muy pequeñito, de 5 por 10 por 20, y entonces se hace una exploración y una manipulación de formas, de figuras, de apoyos, de arranques, para poder desarrollar todas estas bóvedas, y lo que yo he estado haciendo durante estos 20 años es el sistema constructivo, simplificarlo, entender cómo geométricamente funcionan estas estructuras y a partir de ahí poderlas manipular de muchas maneras, y convertir una cubierta desde una bóveda vaida o que arranca en esquina hasta transformarla en una bóveda gausa o una helicoidal, ¿no? Entonces, ese ha sido mi proceso durante estos 20 años. Al estudiar la geometría, estudiar la universidad, las cubiertas ligeras, que era este estudio geométrico, pues tuve la suerte de haber compartido con unos maestros que fueron discípulos del arquitecto Félix Candela, en el cual con todas estas estructuras alabeadas que él había desarrollado de alguna manera teórica en España, y cuando llega a América Latina y principalmente a México, pues se desborda todo este sistema constructivo. Entonces, de ahí conozco a maestros que me dieron clases en la universidad, en la especialización, en el cual están tres arquitectos que me marcaron, que es el arquitecto Fernando López Carmona, el arquitecto Antonio Tonda, y uno que no fue discípulo de él, pero que también trabajó ahora con Adrillo, que es el arquitecto Alfonso Ramírez Ponce. Y mi tesis se desarrolló en este ambiente, y de asesor tuve a otro profesor que es una persona muy sensible y que había desarrollado todo ese tipo de bóvedas, pero eran como las que hacía el ingeniero Helado Dieste, que eran de cerámica armada, el arquitecto Carlos González Lobo. Entonces, al tener esos maestros o amigos que de alguna manera me compartieron ese conocimiento, lo que he tratado de hacer durante, pues no sé, los últimos 15 años, es simplificar y tratar de entender y hacer talleres de tal manera que no se perdiera la memoria histórica con este respaldo. En ese proceso con Arquiterra conozco a José María Sastre y a Raquel, que es la que está atrás de todo esto, y sale en estos rollos de poder hacer un taller allá en España. Explícanos un poco la diferencia entre la tradición o la manera de colocar el ladrillo en la bóveda que estamos más acostumbrados en España, que es la catalana, y la bóveda mexicana. Correcto. Como comentaba, al comentar, hablar nada más de la bóveda mexicana es por el nombre, porque al final es una bóveda que se hace sin cimbra. No quisiera tampoco profundizar o entrar en la polémica, como lo que pasa en las catalanas, o tabicadas, o guastabinas, ¿no? Simplemente, nomás especificar que así es, porque se desarrolla en México. Y es un sistema donde la bóveda, la cara está pegada con otro ladrillo, son arcos autoportantes. Un arco soporta al siguiente, se arranca, en este caso, las primeras que se arrancan en esquina, a aproximadamente a 45 grados, y después la puedes manipular de muchas maneras. Pero un arco va soportando al otro sin ningún refuerzo, sin ninguna cimbra, o una cercha que, a diferencia de estas tabicadas, en el cual van teniendo luego unas guías, o las van pegando con adobe, digo con adobe, perdón, con yeso, con cemento y con arena, y van haciendo en varias capas. Esta es una bóveda que es de una sola capa y que se va a hacer autoportante. Bueno, pues en este caso voy a iniciar con una foto que la hice, fue parte de mi tesis, hace 20 años, estaba igual en el 94. Entonces, es una cubierta que se va desarrollando alrededor, que se va radiando, como si eran unas cubiertas cónicas, en la ciudad de Huatulco, en el estado de Oaxaca, donde vivo, y encima de esta teníamos unos techos verdes. Entonces, la idea de este proyecto es que se pudiera construir una arquitectura que no tuviera ningún protagonismo, que se integraba completamente al contexto, y lejos de esas vanidades que luego como arquitectos pensamos que tenemos que dejar nuestras huellas o nuestra idea arquitectónica, o un hito, o una imagen, lo que pretendía y lo que todavía trato de hacer es que pasemos desapercibidos, pero que de alguna manera tenga esta referencia local. Entonces, por eso que decidí, en aquel tiempo ahora se habla mucho de techos verdes, pero hace 20 años, que de alguna manera creía que se podía hacer una arquitectura diferente. Después, esta es una casa en Oaxaca, de tape pisada, tiene dos bóvedas de arista encontradas, y una entrada de luz a la izquierda, y tiene una viga perimetral para soportar los arcos, y la esquina una imposta o un capitel en el cual se desarrolla la bóveda. Estas estructuras en las que no requieren ninguna simbra, ningún refuerzo, ninguna cercha, pues permite poderla manipular así, pero para poder desarrollar esta estructura, tenemos que tener un apoyo a la mitad entre bóvedas para poderla construir. Está realizada esta construcción en Oaxaca, en una zona sísmica, ha soportado temblores de 8.1 grados de escala Richter, y no tiene ninguna fisura. Esta es una capilla que tiene dos muros diferentes, una escuadra, que es en la parte que es de al sur, donde es mucho más asoleado, y un muro alabiado, como lo hacía el maestro Gaudí, o el A2D, con esas estructuras alabiadas, o esas estructuras de doble curvatura, y otra vez se repite la cubierta, apoyada sobre cuatro, sobre seis impostas, que sirven de apoyo para hacer dos bóvedas de arista. Entonces, de un lado tenemos un muro de tapia, y del otro lado un muro alabiado, y una transición de materiales, de la tierra al ladrillo, para poder soportar esta viga de concreto, y en la parte baja, otra vez igual, un muro de ladrillo, o parte de la cimentación, que sirve como zócalo, o como cubre polvos, para separar los materiales. Yo trabajo mucho con estas estructuras, que por forma que a partir de una estructura natural, se sostienen todos los techos, entonces podemos ver, por ejemplo, una estructura aquí, donde estamos casi ocho personas aproximadamente, que será unos 600 kilos, donde la bóveda apenas está en desarrollo. Si hiciéramos esto, un ejercicio, y pusiéramos una lámina, y le pusiéramos un peso encima, como ejemplo, nos daremos cuenta que una estructura puede ser autoportante, y no existe ningún elemento adicional para que resista. En este caso el ladrillo, soportado de una manera autoportante, no tiene ningún refuerzo, ninguna simbra, ningún apoyo encofrado, simplemente la forma del arco resiste, en esta ocasión, pues seríamos 600 o 700 kilos, a diferencia del agua del concreto armando, que está calculado para 800 kilogramos por metro cuadrado, entonces, no sé, aquí estaremos unos 600 o 700 kilos, entonces no tiene ningún refuerzo. Entonces podemos ver que estas estructuras resisten muchísimo, no necesitan ningún refuerzo adicional para sostenerse. Para construir este tipo de cubiertas o de estructuras, tenemos que cumplir cuatro condiciones. La primera es que se pegue en seco, tanto el adobe como el ladrillo, independientemente de lo que vayamos a hacer, tienen que pegar en seco. La otra, para lograr estas formas, es que sea con un ladrillo muy pequeño, que no pese más de 1.6 kilogramos por pieza, que una hilada soporte a la siguiente, y que siempre sean arcos y se ajuste al centro. Entonces, cumpliendo con esas cuatro condiciones, podremos hacer las estructuras que querramos. En este caso podemos ver ya la manipulación de la transformación de una bóveda gausa, estas bóvedas que son como una S, que son paralelas que van a acompañar la estructura, y ahora transformándolas en lugar de que fueran dos vigas paralelas, en la forma de poderlas torcer, como hacer un paraboloide de revolución, ¿no? Cuando estás tú girando, llega un momento en que no nada más los puedes mandar paralelos, sino cambiarlos de plano. Esta es una construcción en la cual tenemos una bóveda de adobe, y que combina con una bóveda de ladrillo, a partir de esta combinación de vigas gausas, que son dos círculos tangentes, y apoyados sobre una viga. La parte más interesante de estas cubiertas, como tenemos que cerrar en la parte más alta, pues este tipo de estructura como se va creciendo, no nada más en las esquinas, sino también en las orillas, pues al girarlo no va a cerrar al centro, sino cierra en la parte más alta, que es casi en las tres cuartas partes de la parte más alta de la bóveda. Entonces es una estructura que podemos ver la sensibilidad o la rapidez o la habilidad, no sé, tanto signo que podría decir, para demostrar que se puede manipular como uno quiera. Simplemente cumplir con esta norma de que un arco soporte el siguiente, de que se peguen secos, de que sean pequeños, porque puedes encontrar todas estas formas para manipularlo. Vemos aquí la directriz, que va siendo igual estos arcos tangentes, la generatriz, cómo se va adaptando a la directriz. Entonces si la directriz sube, la generatriz sube, si la directriz baja, la generatriz baja. Entonces esta forma así tan simple de seguir, porque al final va a seguir siendo un arco. Entonces con estas condiciones podemos cambiarlas de plano. Ahora las veíamos, ahora la vemos en estructuras donde dos vigas paralelas se van desarrollando y va creciendo, como va subiendo. Esta es una construcción que es en Colombia, la puse nada más como recordatorio. Esta es una construcción que arriba tiene un techo verde. Manejamos una entrada de luz para que le entrara sol a las plantas. Y lo que hicimos fue hacer estos muros divisores de tapia pisada, en el cual manejamos tierras de distintos colores y las esquinas que fueran redondas para protegerlas. Entonces esta combinación de manejar la tierra compactada como parte de la estructura de una casa o en este caso que aparte tenía las columnas de concreto y unas vigas y sobre ellas venían las bóvedas. Este es un proyecto que hizo la arquitecta Lucía Garzón de Colombia. Yo no solamente me encargué de diseñar todos los muros de tierra, los acabados de cal con tierra, las bóvedas y construirla. Este es un restaurante que hice en la Ciudad de México. Son cuatro paraguas apoyados sobre cuatro fustes. Cada fuste atraviesa la bóveda y con unos cables o tensores hacen una articulación como un brazo que hacen que cada paraguas trabaje en cantilíber apoyado sobre una columna que traspasa la bóveda y con estos cables de acero y unos brazos también de metal sobre esta viga canal o viga C se desplanta cada bóveda. Arriba tenemos una bóveda un poco peraltada, no le llega la nubiana porque casi no es un arco que sea una parábola, simplemente es un arco que está con mucho peralte pero no tiene la forma de una parábola. Está construido sobre una viga I, también metálica, encima de la viga I tiene un ángulo invertido a 45 grados de tal manera que sobre ese ángulo se inicia la bóveda. Este es una casa en Querétaro que todo está hecha con bóvedas incluyendo los entrepisos, son bóvedas muy rebajadas en los entrepisos para que no se tenga tanto relleno, son esas de 4x4 pero tienen una, si vemos como 30 y 20 centímetros, tiene como 50 menos el relleno, son como de 40 centímetros. Normalmente una bóveda se hace con un 25 o un 30%, pero aquí esas bóvedas no llegaron ni al 12% de peralte de altura y encima tiene esta bóveda gausa que se unen con un muro que contiene la estructura y estas dos vigas laterales que parece que estuvieran flotando para que entrara a luz por ambos lados, por los laterales. Esta es otra casa que está hecha en la Ciudad de México, el cual tiene una estructura de concreto de adentro, los muros divisorios son de tapia pisada, la idea es que la bóveda tuviera continuidad, que no tuviéramos ninguna viga o trabe que cruzara para poderla apoyar, sobre todo donde hubiera puertas y ventanas, entonces la idea es que una bóveda menor soporte la siguiente, entonces de tal manera que esta bóveda tuviera una continuidad que viéramos como si fueran unos túneles o puentos que se intersectan por abajo y la estructura está inmersa encima de la bóveda. Las columnas, por ejemplo, que son de tapia pisada, igual, tienen una imposta, un capitel en la parte superior y sobre eso se apoya la bóveda y tiene esa continuidad. En la parte de los entrepisos tiene unos tensores y en la parte alta otra vez se repite esto, solamente ver los apoyos donde son necesarios y donde son estos vanos, ocultarlos para que la bóveda tenga la continuidad. Y por último quiero extenderles una foto, yo trabajo mucho con módulos, con ritmos, sobre todo el 3, 6, 9, 18, 18, 36, 72, 52, 53, 63, 69, 18, 36, 54, 72, entonces cada 5 escalones de 18 dan 90 centímetros y cada 15 escalones de 18 centímetros dan 270. Entonces podemos manejar siempre entre pisos de 270 mínimo o de 288 y son ritmos, son módulos, son proporciones que en la obra simplifican mucho porque de alguna manera pues siempre tenemos un orden y va una relación con el ladrillo que se maneja mucho en México que es el 6, 12, 24. Entonces si uno maneja un ladrillo de 6 de canto más uno de 6 que está en horizontal normal dan 18 centímetros, entonces un ladrillo de, dos ladrillos, uno de 12 y uno de 6 dan 18 centímetros y cada 18 es un escalón. Entonces de esa manera podemos tener un orden en las escaleras sobre todo para que todos los escalones máximos sean de 18 centímetros y podamos desarrollar sobre todo estas estructuras en la cual podemos hacer a partir de un fuste una columna, en este caso que fue una columna de demolición, la aprovechamos y con este ritmo que tenemos lo que logramos es hacer un trazo perfecto de cada 18 centímetros, manejar un hilo para hacer el desarrollo de la escalera y a 10 centímetros abajo de ese trazo tiene que ser un arco. Ese arco en la parte más alta tiene que estar abajo del escalón. Entonces se tiene que hacer ese trazo exacto y el maestro bovedero el albañil pues ya la maestría, la habilidad de la larife para lograr estas formas. Entonces podemos ver que desde la bóveda esta cuadrada común y corriente en el cual se iniciaban las esquinas en la bóveda que teníamos el proceso de la causa o la de revolución y podemos rematar con estas estructuras helicoidales. Entonces podemos ver que a partir de ese ladrillo con una sola capa se puede manipular de muchas maneras. Vale, Ramón. Entonces pasamos a Raquel Martínez que un poco comente y explique en conversación contigo todo lo que se va a hacer en España. Le paso la palabra entonces a Raquel. Hola. Hace algo más de un año Ramón Aguirre me propuso a través de una red social organizar un taller aquí en España. Pronto unimos al proyecto a Pilar Díez y a Ángel a Pilar Now pensando que uniendo más personas al equipo sería una manera de compartir riesgos y de unir fuerzas y efectivamente así ha sido. Mientras organizamos los talleres Pilar, Ángel y yo nos dimos cuenta de que esto podría ser un ensayo para sucesivos talleres que permitan tanto visualizar la reintroducción de técnicas tradicionales como la experimentación creativa con materiales locales. El proceso de aprendizaje en nuestro país en el momento actual no es ni transversal ni multidisciplinario y existe una profunda carencia de experiencias directas con la técnica y con el material y así que tanto constructores como técnicos desconocen la manera de trabajar con ciertos materiales locales sus virtudes compatibilidades y el porqué de su utilización. Es así de esta manera que nace talleres de construcción sostenible. Trabajamos fundamentalmente a través de internet porque cada una de nosotras estamos en ciudades diferentes. El equipo funciona muy bien desde el principio, se trabaja de manera horizontal y se toman decisiones en conjunto y siempre con mucha transparencia. En un principio tratamos de buscar financiación pública pero aunque el proyecto gustó mucho la administración que se lo presentamos pues quizá por fechas pues no nos concedieron el dinero. No obstante las alturas el hecho de que Ramón viniese a España pues para nosotras se había convertido en un reto y como profesionales pues nos parecía muy apetecible el hecho de traer a Ramón aquí y construir las cosas. De modo que aunque sabíamos que la propuesta era arriesgada hicimos cuentas y bueno en un momento determinado hablamos también con Ramón y decidimos lanzarnos y apostar por el proyecto. Así que desde ese momento hemos buscado todo tipo de alianzas con distintos organismos y la verdad es que estamos muy agradecidas pues porque ha tenido muy buena aceptación buena acogida y bueno pues nos están apoyando tanto nos están apoyando la Fundación Antonio Fonde Guedoya el Grupo Tierra de la Universidad de Valladolid Palau Cerámica de Almas Reyes Madera Pinosoria Cemento Natural Tigre Es más local tierra y también los ayuntamientos de Manzón de Campos y de Ayer Por último me gustaría señalar el interés creciente que están despertando este tipo de bóvedas esta tecnología durante mucho tiempo ha estado relegada al olvido tras la implantación generalizada de forjados de hormigón y de acero hay muchos estudiosos en la materia están organizando diversos talleres y bueno esto va a ir creciendo por ejemplo a Julio Palomino Manuel Zafra Santiago Huerta Ignacio Gil Cresco bueno ojalá seamos capaces todos de aunar esfuerzos y de poder hacer resucitar este tipo de tecnología de manera que en el futuro pues un arquitecto que se plante hacer un proyecto pues entre sus posibilidades pues que va el construir una bóveda y bueno ahora Pilar Díez y Ángel Castelarnal nos van a presentar los talleres respectivos que tendrán lugar en Monzón de Campos los días 22, 23 y 24 de agosto y en Ayerbe los días 29, 30 y 31 de agosto también que serán viernes, sábado y domingo y bueno nada más os quedo la palabra Hola a mí me parece importante señalar que en los talleres lo que van a tener es ese aprendizaje práctico porque cuando realmente te planteas construir construir una bóveda lo que necesitas es gente que esté formada para hacerlo ya no solamente para proyectarlo o calcularlo es una formación a la que puedes tener acceso pero para que no salga adelante al final tiene que haber esa conjunción de las personas que sepan también construirla y trabajar con el material entonces lo que vamos a hacer en los talleres es en primer lugar el taller de Monzón vamos a trabajar con el adobe como material ahí lo que vamos a construir es una pérgola en un espacio público del municipio que estará formada con dos ovedades americanas que luego se utilizarán como un espacio de sombra en una zona de huertos públicos que ha lanzado el municipio el ayuntamiento en este en este mismo verano el desarrollo será en estos tres días bueno haremos un un taller previo en el que fabricaremos el adobe para poder para poder cubrir las bóvedas con ese mismo con el mismo material que fabricaremos en el en el taller y nada más bueno también indicar que en ese taller se va a hacer en Amayuelas de arriba los días 1, 2 y 3 de agosto y y bueno la idea es producir estos esos adobes necesarios para hacer las dos bóvedas de Monzón y contaremos con la con ayuda en el taller de John Santibáñez y de Cristina Ortega y Ángels cuéntanos un poco como que vamos a hacer en Ayerve bueno pues en Ayerve vamos a construir dos bóvedas en este caso es son en una vivienda que está construida toda en en Tapia y bueno donde se han ensayado bueno bastantes sistemas de tierra de revoco y bueno nos parecía interesante introducir también el tema de las bóvedas entonces en Ayerve lo que sí que vamos a hacer es utilizar un sistema un ladrillo que está industrializado pero lo vamos a por indicación de Ramón lo vamos a utilizar sin cocer nos parecía interesante por el tema del impacto ambiental utilizar materiales que a pesar de que estén dentro de la cadena de producción industrial podamos intervenir y decidir en qué en qué paso los cogemos para utilizarlos en la construcción entonces las bóvedas pues van a ser dos bóvedas rectangulares en este caso las vamos a hacer bastante rebajadas porque van a funcionar a modo de forjado y no pueden ocupar mucho espacio y se van a sostener a diferencia de las de Monzón que es que vamos a sostenerlas en una estructura de pilares y vigas de madera las de ayerbe se van a construir sobre unas vigas que se soportan sobre muros perimetrales entonces un poco lo que hemos buscado es que en las cuatro o los dos casos sean un poco constructivamente diferentes para ensayar y encontrarnos más dificultades y retos y ver cómo vamos solventando cada detalle constructivo y bueno no sé si queda algún detalle más a nivel constructivo bueno yo creo que la información en específico sobre el taller está bastante completa muy atractiva y creo que me parece muy importante los parámetros que ha mencionado Raquel el hecho del trabajo en horizontal como grupo el hecho de la autogestión y sobre todo la posibilidad de poder contar aquí con Ramón para los dos talleres me parece que es concretamente una propuesta muy atractiva y que en el post en el cual limitamos este hangout de esta videoconferencia pues ya constarán el resto de datos específicos para ponerse contacto y apuntarse a los talleres ¿no? Pues yo no más igual quería comentar o complementar por qué la importancia de construir bóvedas de tierra o bóvedas autoportantes que no se cuezan que no se calandrilla les está ver y demostrar que se pueden construir estas estructuras porque al final hemos hecho pruebas nosotros aquí en la universidad en el cual la resistencia de los adobes que están preparados para realizar bóvedas o para hacerlos como ladrillos cocidos pues resisten igual a veces mucho más que los cocidos entonces aquí lo único que nos tenemos que preocupar es en impermeabilizarlos bien en tener este ese compromiso de hacerse post taller en este caso como van a ser el techo verde pero estructuralmente no tienen ningún problema entonces es importante que podemos bajar en este impacto ambiental esto de no construir con tanto cemento ni con cero ni con concreto y que al final del día vamos a tener una resistencia igual yo no quisiera irme tan lejos pero ustedes en África lo pueden ver todas las estructuras de tierra que son milenarias y que no tienen ningún problema mi enhorabuena Ramón y a Ángels Pilar y Raquel y yo creo que si no tenéis nada más que decir podemos dar esto por terminado muchas gracias y buenas tardes aquí estar atentos que en los hangouts de Arquiterra en el blog y próximamente en directo seguiremos tratando y procurando el poder llegar con la información que creemos relevante tanto en talleres como en novedades de la construcción en tierra muchas gracias y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.